Estamos absolutamente en vivo e indirecto, regresamos después de un intenso, por decirlo poco, primera mitad, dos cuartos realmente de alto calibre entre la UDEC y el CDB. Lo gana la Universidad de Concepción por días 49-39. Le pregunto su análisis, coach, ¿de qué le parecieron los primeros 20 minutitos? Hasta aquí, yo diría que estamos viendo el partido que estábamos esperando. Efectivamente, Universidad de Concepción ha hecho un poquito mejor las cosas. Gana el primer cuarto 28-22, donde ambos cuadros van por el partido trabajando, yo diría, un ataque y una defensa un poco cuidadosos, lo dijimos en algún momento. De repente la defensa como que permitía mucho en ambos cuadros, en el cuadro Benquista y en el cuadro Valdiviano. Bueno, tan cierto es esto que los minutos que pidió Gabriel Chamberger de Valdivia, los pidió molesto por el hecho de que estaban permitiendo demasiado puntaje para un cuarto. De hecho, Universidad de Concepción mete 28 puntos, lo cual es mucho para un cuarto. Aún así, Valdivia mete 22 puntos, que también no es poco, no es poco. En el segundo cuarto, tanto Silviano como Silviano Núñez como Gabriel Chamberger apretan un poquitito más las marcas y el parcial es 21-17. Aquí viene un repunte fuerte del equipo de Universidad de Concepción, no solamente de la mano de lo que había hecho Roque Johnson y Drake Woods, que son hombres que han sido puntales en este medio tiempo, sino que también por lo que hace Evander Orteaga, en un momento, en un punto de inflexión del partido, diría lo que ha ocurrido hasta el momento, mete dos triples que fueron demoledores, demoledores desde todo punto de vista, desde el punto de vista del marcador y desde el punto de vista psicológico también para el equipo Valdiviano. Aún así, Valdivia empieza a recuperarse poco a poco, poco a poco, y termina finalmente con el resultado que ustedes ven ahí, 49-39, que no es tan malo para el equipo Valdiviano, diría yo, y no es tan bueno para el equipo de Concepción. O sea, ambos cuadros tienen que entrar con todo en este tercer cuarto. Concepción, por hacer la tarea, ganar este primer partido, es muy importante partir ganando el playoff, es muy importante, porque tú fuerzas inmediatamente de los cuatro partidos que quedan a ganar tres al rival. Entonces es muy importante partir ganando el playoff, por eso está peleando como está peleando la Odeconce, y por eso está peleando como está peleando Deportivo Valdivia. Mira, qué bueno, justo le iba a pedir eso, señor director, los numeritos, dame el porcentaje y yo te doy el detalle, Jota. Acá están los numeritos, los que no mienten sobre esta primera mitad, en tiros de campo, vamos con el primer ítem, sobre un 40, ambos equipos, 48, estuvo el Campanil, un 42 Valdivia, Coach. 17 convertidos de 35 intentos tiene Universidad de Concepción, ese es el 48%, y Valdivia tiene 15 convertidos de 35 intentos, lo cual es un 42%, más o menos equilibrado. En los triples, 40%, la Universidad de Concepción, un 42, el CDB, parejito ahí. 4 de 10 tiene la Universidad de Concepción y 4 de 11 tiene Deportivo Valdivia. Factor clave este, libres, 100% la UDEC, solo un 62 la visita. ¿Sabes por qué es clave? Porque fueron 11 tiros libres los que convirtieron en la Universidad de Concepción. Lanzó 11 y metió 11, y ese 100% pesa, pesa. Y en el caso de Valdivia metió 5 de 8, lo cual no es malo, pero detrás del 11-11 de Universidad de Concepción, evidentemente Concepción gana en este ítem. Los rebotes 21-18 también parejos, ha sido un partido general de parejo, a excepción de ese último minuto. El mejor reboteador es Johnson en su equipo, y el Pitu Rivero en el suyo, Johnson con 8, Rivero con 4. Asistencia 10 y 11, y las pérdidas 8 y 7, 8, el Campanil 7, el CDB. Esos son los numeritos que dejó la primera mitad, los primeros 20 minutos, el triunfo parcial del Campanil por 10 sobre Valdivia. Y ahí estamos, ahí estamos listos, esperando entonces el tercer cuarto, que yo creo que va a ser un cuarto definitorio aquí. Tiene que trabajar fuerte la Universidad de Concepción por tratar de sacar una diferencia importante. Tiene que trabajar fuerte el Deportivo de Valdivia por tratar de recuperarse de esos 10 puntos en contra con quien entra al tercer cuarto. Hacemos la pausa. Vamos a una pausa. Hacemos el corte y vamos, si volvemos, quédense en nuestra sintonía. ¡Gracias!